¿Qué tal amigos del YouTube? En esta ocasión voy a subir un instruccional, un tutorial de Arnulfo Jr. Esta canción lleva por nombre Hazme Olvidarla. Está tocada en un acordeón de Fa en la escala de Miemol. No voy a poner la melodía como normalmente lo hacía e irla siguiendo para que vean que si se escucha muy parecida o casi igual. Por cuestión de que me marque ahí de repente lo de los derechos de autor y no me deja monetizar. Entonces no voy a subir ahorita la melodía, simplemente voy a explicar el intro y luego voy a poner la melodía para ir checando los arreglos a lo largo de la canción, lo que se va haciendo. Entonces vamos a empezar aquí, en esta octava, entonces vamos a hacer esto. Para adentro, para afuera. Para adentro otra vez. Y seguimos para adentro. Eso se debe escuchar así. Después de ahí nos vamos a ir a este acorde. Viene haciendo esta nota, con esta, y esta de acá. Después vamos a quitar la nota de abajo. Las notas de arriba se quedan igual. Quitamos esta de abajo y vamos a juntar acá. Entonces queda. Y luego nos vamos a ir a esta posición. Aquí. Que viene siendo esta, esta, y esta. Después movemos la nota de abajo. Esta de aquí la movemos para acá. Aquí. Después de aquí la movemos para acá. Una vez más, por si se les pasó algo. De aquí, de esta posición. Movemos la nota de abajo. Esta de aquí la movemos para acá. Después de aquí nos pasamos a esta posición. Después la nota de abajo la movemos para acá. Después la volvemos a mover, esa misma nota para abajo. Y pasamos aquí. Que viene siendo un do menor, pero con décima. Este es un do menor, pero hacemos la octavamos. Esta nota para que se haga una décima. Entonces eso se debe escuchar así. Desde el principio es. Después de eso, vamos a hacer esto. Una vez más. Es escala cromática. Acá. Acá. Acá, ven aquí. Este viene siendo un la, un la bemol menor. Ok. Y de aquí. Y de aquí. Y de acá. Aquí hacemos un trino. ¿Sí? Entonces queda. Y lo hay mismo. Aquí, perdón. Para adentro. Para afuera. Y nada más vamos a mover, mover el dedo chiquito. Es. Y ahí mismo para adentro. Si no lo quieren hacer así, lo pueden hacer así. Con el dedo anular. A mí porque se me complica un poco. Yo lo hago más con el dedo meñique. Estoy acostumbrado a usar un poquito más porque tengo la mano un poquito más pequeña y no me alcanza a hacer las posiciones. Sí, entonces vamos a volver a dar una repasada al intro. No lo voy a tocar a una velocidad normal, por así decirlo. Lo voy a tocar un poquito más despacio. ¿Ok? Este, para que vayan viendo ahí si se les pasó algo. Y más que nada que le vayan entendiendo a la intención que lleva al momento de ejecutarla. ¿No? Queda así. Y más que nada que le vayan entendiendo a la intención que lleva al momento de ejecutarla. Y más que nada que le vayan. Ok, ahí lo primero que dice. Tómame en tus brazos. Si, es el acorde de mi de amor. Después. Ahí está haciendo este, un la de amor. Después. Ahí estamos haciendo esto. Un do menor. y lo acá que es un sol menor ahí está haciendo un ligado y está metiendo esta nota esta y esta, ok para hacer lo que viene siendo como si fuera un mi amor lo hacemos aquí perdón no es un mi amor, es un do menor es un do menor ok es un do menor octavado después ahí le vamos y otra vez acá perdón lo voy a regresar tantito nada más para checar ahí después del do menor que me confundí nos quedamos ahí, verdad después de ese do menor octavado nos vamos otra vez al sol menor y lo do menor otra vez por así decirlo natural y después nos vamos a ir a lo que viene siendo un fa cuando dice dame un beso después marca un si bemol y después de ahí vamos a hacer este arreglo si hacemos un trino ok y volvemos a caer al mi amor ok después de ahí vamos a volver a repetir prácticamente el mismo orden entonces si quieren se lo pueden aprender si de que va primero el mi amor después el la de amor después el do menor después el sol menor y después hace otra vez el do menor y luego el sol menor do menor y luego el fa y luego vamos a hacer el do menor y luego ok lo voy a regresar un poco para irlo siguiendo y que vayan viendo que así es efectivamente que se escucha bien después de ahí se me pasó el hacer el ok después vamos a volver a hacer exactamente lo mismo ahí prácticamente como ya caímos el mi bemol no lo vamos a volver a hacer cuando hacemos este ya caímos el mi bemol que es este entonces de ahí seguiría otra vez el la bemol ok vamos a checarlo dice la bemol lo menor y si pusieron atención prácticamente estamos jugando con los mismos arreglos nada más cambió ahí un poquito el orden ¿verdad? y otra vez después de aquí después de aquí dice hazme olvidarla por favor hazme olvidarla vamos a hacer lo que hicimos en el intro cuando hacemos esto después no más vamos a marcar acá y lo vamos a volver a hacer esto y otra vez esto eso es lo que vamos a estar haciendo prácticamente toda la canción voy a ponerla aquí un poquito más despacio para irla siguiendo y que ustedes vayan viendo que es lo que se hace y vayan viendo los arreglos si me complica un poquito aquí el youtube el hecho de no poder trabajar con la canción directamente porque pues me marca lo de los derechos de autor y pues no puedo explicárselas a ustedes tan fácil pero vamos a ir viendo ok como que ya se vuelve a repetir todo prácticamente ya se sabe en toda la canción ya no más sería checar el final porque todo lo demás es lo mismo se está repitiendo vamos a checarlo tengo ah 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 ¡Libérame! Música De repente la canción otra vez Sin olvidarla Por favor Lo mismo Mi amor La de tu calor Sol menor Sol menor Con tu boca te quiero Dentro de él Mi amor Atríbame Consuélame Mi amor Libérame Lo menor Y lo escribí Ya Has olvidado Por favor Has olvidado Hazme conmigo Y cantar Por tu bella Está mi bella Y te quiero Arránzala De mi piel Por favor Si no me canta Y te quiero Me olvidar Y en el barco 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 Si no me canta Vamos a checar al final Es como el principio, como el intro Por así llamarlo, o el puente musical Hasta ahí Para hacer Para adentro Para afuera Bajamos Y para adentro Ese sería el final Espero les sirva de mucho Voy a hacer ahorita más videos Para Para que ustedes sigan aprendiendo las canciones Ahí Les pido un poquito de paciencia A la gente que me está pidiendo Algunos tutoriales en específico La verdad es que no he tenido tiempo Para ponerme a sacar las canciones Ahorita lo que voy a hacer es subir Canciones Que vienen y me piden aquí los alumnos Que vienen a clases personales Aquí en mi casa, que es su casa Este Entonces voy a estar subiendo estos tutoriales Para que a ustedes también les sirva de algo Y pues nada Sigan practicando Este Sigan ahí compartiendo mis videos Comentando Si les gustó Si no les gustó Por qué sí Por qué no Y este Suscríbanse Los que no se han suscrito Y este Y pues aquí estamos Para servirles a la orden Ok Saludos 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 Saludos